¿Qué es la lucha de poderes y intereses ajenos a lo que se juega adentro en la cancha? Los que tienen participación a nivel internacional estamos dolidos y muy tristes por la situación esperando que se pueda resolver pronto pero bueno ojalá que ya vean simplemente el bienestar del deporte en general, el deporte en este caso del fútbol y ya se dejen de intereses y de poderes que la verdad que a todos nos tienen molestos y muy tristes. ¿Qué es la lucha de poderes y intereses ajenos a lo que se encuentran en la cancha?